Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de Rome Total War, la vida de Cayo Julio César. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos tomado el pueblo de Bordershall y estábamos acerriando la ciudad de Londino, en la capital de los Buitanos. Y bueno, me parece que aquí había otras dos ciudades, una por aquí y otra más al norte. Y lo que no recuerdo es si en la isla de Irlanda había algo. No lo recuerdo. Bueno, ahora mismo estamos teniendo varias defunciones de generales, están ya muy viejos. Son viejales ya, son ya todos viejales. Por suerte estamos teniendo relevo generacional, por así decirlo. Algunos ya han tenido hijos. Otros han muerto sin tenerlos. Da igual. Y bueno. Algunos es que son simplemente enemigos que hemos sobornado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Seguimos intentando ganarnos el apoyo de la plebe, aunque todavía no hemos obtenido... Nuestros progresos son muy pocos, la verdad. Me está tocando la moral mucho, pero es lo que hay. Vamos a avanzar. Además, estamos preparando un segundo ejército para embarcarnos en Britania. Están desembarcando diplomáticos. Vamos a avanzar. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! En buen momento viene esto. ¡Oh! 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 Pues el circo máximo. Pues el circo máximo. Vaya. Este es el... Bueno. Pues mira. Que bien. Tenemos un general aquí. Que bien. Bueno. Pues ahora vamos a ver de dónde está el general que en el cual. Aquí. Aunque... Pues... 23 años. Parece un viejales. Y este de aquí. Tiene 63. Ya tiene un pie puesto en la tumba, prácticamente. Así que vamos a hacer una cosa. A este lo vamos a trasladar aquí. Arminio. Y ahora. Al abuelete este, pues... Vamos a ver ahora dónde lo mandamos. Creo que era... Narvomartius la que... No. Narvomartius tenía general. Pues entonces cuál era. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No era Alesia? No. No era Alesia. Batavia. Sí. Era Batavia. Pues vamos a mandar al viejales para Batavia. Este es... Sexto. El edil de los juegos. Bueno. Últimamente todos tienen ese apodo. Bien. Y ahora... Vamos a tomar esto. Al ataque. Va a estar tirado. Uh. Espera. Voy a echar una ojeda a una cosa. Vale. Creo que vendrá en refuerzo ahora que lo veo bien. Bueno. Son pictos. Bueno. No está mal. Eso era la batalla más interesante. Bueno. Estoy bastante animado. Vamos a machacarlos. Y a tomar Londino. Nos hemos salido ya un poco de la trayectoria de conquista de Julio César. Pero es que... He cometido el error de no ganarme el apoyo a Pebe antes. Así que... Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Los augurios son tan numerosos y favorables, que si os los describo todos, ya no quedará tiempo para la batalla. Pues a pelear. Hoy nos enfrentamos en pagaña de los británicos, gente tan chiflada como valiente. Una simple muralla defensiva les infunde una falsa seguridad, como si eso fuese a protegernos. He enfrentado mucho a este enemigo y muchas veces lo he derrotado. Cuando venzamos hoy, esta victoria será tan vuestra como mía. Conocéis mi reputación y mis aptitudes y os diré que aún no se ha reclutado ejército que pueda arrebatarme una ciudad. Pues vamos a por ellos. Unidades, esperad mi orden. Bueno, está bien que los bárbaros lleven los arietes. Que se ganen el sueldo. En defensa. En defensa. Por la izquierda. Percionarios. Adelante. Marchar. Percionarios. Venga. Caballería. Por la izquierda. Caballería romana. Venga. Caballería personal de general. Adelante. Bien. Marchar. Percionarios. 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 Unidad de edad de huevo al inserio al final. Bien. Ya está todo listo, pues... Que empiece la fiesta. El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. ¡Ariete! ¡Ariete listo! ¡Ariete listo! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cohorte de legionarios! Vamos a avanzar. Unidades. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Arcenarios! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Manchad! ¡Cohorte de legionarios! ¡Moveos! ¡Por la izquierda! ¡Caballería romana! ¡Caballería personal de general! ¡Caballería! ¡Venga! ¡Ariete listado! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! Esperamos! ¡Lo veo! ¡Caballería! ¡Oveos! ¡Oveos a la izquierda! ¡¡Caballería romana! ¡¡Caballería romana! ¡¡Adelante! ¡Caballería! A todo esto lo refuerzo por donde vienen. vale vienen directos hacia aquí pues para allá nuestros soldados están en la muralla han de abrirse paso con el ariete mercenarios bárbaros venga vamos quiero fangre vamos 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 bueno venga vamos vamos bueno el caurillo parece que ha sufrido muchas bajas y el portón ha caído nuestro ariete de asedio ha hecho su trabajo cohorte al ataque cohorte descuplida mercionario ataque rápido vamos a movilizar a la caballería ¡Venga vamos! ¡Maten al general! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Hoy los dioses no sonríen. La muralla está derruida. Nuestras tropas... Sí, pero el general se ha escapado. Pero a vosotros perseguidlo. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí tenéis al general! ¡Que no se os escape! Bueno, y los refuerzos han sido noqueados. Bueno, ya sólo queda tomar la colina. Bueno, la colina no, la plaza. Espera, caballería mejor a un lado. ¡Venga, venga! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Vale, el siguiente caurillo va a morirá de un momento a otro, solo hay que encontrarle El general enemigo pone pies en polvorosa Esa no es manera de comportarse para un líder, y menos en una batalla Venga, perseguidlos Mierda, he vuelto a meter la caballería donde no le veía Este es el caurillo, este es el caurillo Venga, vamos Bien Otro que muerde el polvo Dos generales en una misma batalla, me encanta Bueno, ya solo quedan dos Bueno, pasemos de ellos y carguemos con la infantería del Apehacar Mierda, ya quedaran eliminados Vamos, vamos Bueno, vamos a pasarlo rápido Ya simplemente es eliminar a estos matados, porque es una partida de guerra Han hecho huir a la unidad de mercenarios bárbaros Normal, esa lleva en primera línea toda la batalla Entonces es normal que se haya enfrentado ahora un poco Pero ahora lo que se está enfrentando son a cohortes Así que van a ser derrotados De una forma apestante Poquito a poco vamos avanzando Ellos están retrocediendo y su línea se hace cada vez más delgada Bueno, ya solo quedan una veintena Vamos chicos, vais a morir No, 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 ni, no, 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 no Tres, dos, uno, victoria. Roma exige la victoria a sus generales y hoy hemos vencido claramente. Bueno, ahora vamos a reparar, a redistribuir y a hacer de todo, porque vamos a empezar con una arena de combate y bajando los impuestos, que obviamente. Bueno, ahora vamos a embarcar. ¿Qué ejército hay aquí embarcado? Vale, creo que había algo más por aquí. Sí, esta unidad. No hay piratitas por aquí, espero que no pase nada. Bueno. Flota preparada. Por si acaso vamos a fusionar las dos flotas. No vaya a ser que nos ataquen. Vale, esta ciudad ha envuelto a ceriar, es verdad, no me acordaba. Creo que por ahora está bien. Sí, está bien, lo vamos a ir dejando por aquí y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.